Estamos de regreso, buenas noches, bienvenidos Hoy con una cartelera super especial, la presencia desde el Peñón de los Baños El señor Pedro Perea, sonido Laconga El señor Antonio Wieners La presencia desde Cholulita en la Grifa, mi compadre Jehová Caona, sonido Yankees, estamos totalmente listos hoy Hoy queremos que todo el mundo se revienta a lo máximo a través de la presencia de sonidos Si ven y yo, New Jersey, estamos apenas iniciando en este programa Pero antes que nada queremos por ahí saludar a la banda Si ven y yo, que ya nos acompaña, por ahí donde está la gente de Cholula Toda mi gente de Guerrero, la gente de Azisco, la gente de Puebla, toda mi gente de Hidalgo Vamos a empezar a bailar con el primer número por parte de sonidos Si ven y yo, New Jersey, escúchalo nuevo, escúchalo con sonidos Si ven y yo, New Jersey, toda mi gente de MySpace.com Aquí iniciamos hoy Vamos a empezar a bailar lo nuevo, lo fresquecito, lo calientito Viene el sol, esto sí es lo nuevo Lo demás es historia Sonido pony, siempre con C-20, New Jersey, y carnal sonido mágico ya presente Por sus candela al barrio, Wexler, sangre seca Viene el sol, toda mi gente de Azisco, Muebla Ya llegamos, estamos de regreso una vez más Viene el sol, dice Esos son los nuevos negrupazos, pesadillas Toda mi gente de Cholulita, La Grifa Las Galitas, La Bella Hidalgo, Azisco, Muebla Para Sonido Mágico Toda mi gente de La Soledad, Morelos Viene para La Rubia Mireya Toda mi gente de Sonideros y más Allá en la Roosevelt Para Don Rudy Records Producciones Nueva Imagen Plaza 5 de Mayo Esta es la presencia Hecha en el sol Estamos iniciando Con lo nuevo de lo nuevo Éxitos y veneno Ay, pero que son Publicidad de Sonia Toda la libertad récord esta noche Bienvenido Digiente de MySpace.com Disco móvil, cafetero Allá en presente Siempre con magia La libertad récord Para Sonido Mágico Albatro Boxes Sangre Seca Bolsos Candela Centenario Filmaciones Peter Otra mi gente de Slapa Guerrero Loco de Comofor Para mi chamaco Sam Y mi chamaco Jaime Otra mi staff técnico Ay, pero que son Como dice Como dice mi chamaco Rigo Rigo Todas las niñas lindas Que ya nos acompañan Hoy parece Púa Atlixco Puebla Recordando viejos tiempos Allá en Atlixco Desde la bella ciudad De las flores Atlixco Puebla Hoy la formación Sivenio Yordio Yerse Huepa Huepa Como dice mi carnal Para Sonido Pachanga Hasta China de Nazán Toda mi gente De Tulcingo del Valle Alcatlán de Osorio Toda la fuerza musical Castellano Ilusión Y la fuerza creativa Siempre con Sivenio Yordio Yerse Aunque creo que si Hasta China lo más Algo de la música